Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Juego con el temporal que hay aquí en Madrid, aquí en la sierra. Estoy al noroeste de la provincia, aquí por la zona de Coveñalgete, y menuda nevada ha caído. Lleva todo el día nevando desde las 3 de la tarde, y la previsión es que siga esta noche. No sé lo que puede haber de nieve aproximadamente, calculo que debe haber unos 10 centímetros de nieve o más, algo más. Entre 10 y 15 centímetros de nieve, como se puede ver. Aquí, joderas. Madre mía. Pues nada, a ver cómo se plantea el domingo, que es cuando al principio va a ser tranquilo. Y bueno, son las 9 de la noche aproximadamente, quizás o algo más, y hemos salido a darme cuenta de que hay por aquí. Pero está el viento tremendo, y bueno, aquí hay coches que están prácticamente tapados por la nieve, casi, casi. Hay quienes quieren mucha corriente por esta calle, y bueno, o sea, la temperatura que habrá, pero menos 2, menos 3 grados. Hay tramos donde hay, yo diría que 15, 20 centímetros, 25 centímetros de nieve. Madre de Dios. Papá, ¿podemos volver a casa? Y nada, pues nada, aquí estamos. Llevamos años sin ver la nieve por aquí, por lo menos tanta nieve, es decir que sí suele nevar un poquito, pero nevadas como esta, donde ha llegado, es algo impresionante. Pues nada, un saludo, que no paséis mucho frío. Ten cuidado, te caigas.